¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo tema que va a ser fácil, fácil y os lo vais a aprender de rechupete. ¿Por qué digo que es fácil? Porque vamos a hablar del past continuous, del pasado continuo o pasado progresivo. Y ya hemos visto en lecciones anteriores cómo hacer el presente continuo, con lo cual esto ya se nos va a hacer un poquito más fácil. Ya hemos visto cómo hacer el pasado simple del verbo to be, que es fundamental para poder abordar esta lección. Así que vais viendo que poquito a poco, cada lección que avanzamos, nos va resultando más fácil que las lecciones anteriores. Hoy te traigo esta nueva lección del pasado continuo para que sepas cuándo usar este tiempo verbal y cómo construirlo. ¿Quieres ver y comprobar por ti mismo lo fácil que es? Pues quédate, que te lo cuento. Y si te queda alguna duda, pues me la dejas aquí, en los comentarios del vídeo. Eso sí, no dejes de hacer los ejercicios que te dejo aquí. Hay que practicar. Así que ponte la pila, que comenzamos ya mismo. ¿A qué os suena a vosotros esto del past continuous? ¿Por qué se llama así? Past continuous. ¿Qué os sugiere? Pues muy sencillo. Está claro que vamos a tener un tiempo que está en pasado y un verbo que está en continuo, en progreso. Es decir, en gerundio, en la terminación y en eje. Pero antes de abordar la construcción del tiempo verbal, quiero comentaros cuándo lo vamos a utilizar. El past continuous es el tiempo verbal que en español se corresponde con el ayer estaba nadando, por la mañana hace dos días estaba lloviendo, el martes pasado a las ocho de la mañana me estaba duchando. Como veis, es un pasado. Pero es un pasado que estaba en movimiento, que estaba en progreso en un momento determinado del pasado. Como cuando he dicho, ayer a las ocho de la mañana me estaba duchando. Ayer, tiempo pasado. Estaba, tiempo pasado. Duchando, tiempo. En progreso, en movimiento. Pues para eso vamos a utilizar el past continuous, para expresar acciones del pasado que estaban en progreso en un momento determinado. El mismo nombre nos va a dar la pista de cómo lo vamos a construir. Bien, tenemos por un lado un past y por otro lado el continuous. ¿Qué verbo es el que vamos a poner en past? Past simple. Pues si en español digo, me estaba duchando, el verbo que está en pasado es estaba. Entonces va a ser el verbo ser o estar, que en inglés ya sabemos que es el verbo to be. Y además ya lo hemos estudiado en pasado simple. Así que sabemos perfectamente que este past va a tener dos posibilidades. Es el verbo to be en pasado simple. ¿Cómo se hace el verbo to be en pasado simple? Pues tenemos dos posibilidades. O was para personas en singular. O were para personas en plural. Si no recordáis esto, tenemos que irnos a ver la lección del verbo to be en pasado simple. ¿Y esto del continuous qué es? Pues le pongo aquí un más porque el verbo va a ser estaba lloviendo, me estaba duchando. Entonces, pasado del verbo to be más el verbo en gerundio. ¿Cómo hacíamos los gerundios en inglés? Pues también lo hemos visto en la lección número 11, si no me equivoco. Cuando hablábamos del presente continuo, os conté cómo se ponía este verbo en gerundio, que es lo que en español expresamos con la terminación ando o endo. Lloviendo, cantando... ¿Cómo hacemos eso en inglés? Entonces, añadiendole al verbo la terminación ing. ¿Y cómo se añade la terminación ing a los verbos? Pues nos vamos de nuevo a la lección número 11, donde os contaba cómo añadir esta terminación. Aunque no descarto hacer un pequeño vídeo dedicado exclusivamente a los truquitos y las reglas que tenemos que aplicar para formar el gerundio de los verbos. Entonces, si quiero decir yo estaba cocinando, cojo el verbo cook, que es cocinar, y lo único que tengo que hacer es añadirle la terminación ing. Si quiero decir yo estaba cocinando, tendré que decir yo, I, was, porque was es para personas en singular, cooking, cocinando. Si quiero decir tú estabas cantando, tendré que decir you, where, porque en este caso el pronombre personal you toma la forma where del pasado simple del verbo to be, y le añado el cantando, que como el verbo cantar es sing, lo único que tengo que hacer es añadirle la terminación del gerundio ando, que en inglés es singing. Esto es, en términos generales, la formación del pasado continuo. I was cooking. You were singing. Como veis, lo prometido es deuda. Os dije que era una lección que estaba chupada, y chupada está, demostrado queda. Vamos a practicarlo un poquito en esta forma afirmativa. Vamos a poner todo esto un poquito en práctica con estos cuatro ejemplos que hemos puesto aquí. Son cuatro oraciones que expresan acciones en pasado continuo, porque se han dado en el pasado en un momento concreto. Ese va a ser nuestro indicador de past continuous, acciones del pasado que están en progreso. La primera dice, ayer a las once estaba durmiendo. Estoy hablando de algo del pasado, de un momento concreto, y de una acción que estaba en progreso en ese momento concreto. Vamos a pasarla al inglés. Ayer a las once. Este es mi indicador. El indicador de que tengo que utilizar el pasado continuo o progresivo. Yesterday. At eleven. Ya tengo aquí el ayer a las once. Yo estaba durmiendo. I. Yo estaba, como digo esto en inglés, con el verbo to be en pasado. I was. I was. Es la forma que le corresponde al pronombre I en pasado simple del verbo to be. Y ahora tengo que poner el durmiendo. Tengo que añadir la terminación ing al verbo dormir, que en inglés es sleep. Solo hay que añadir el endo, el I-N-G, en inglés. Yesterday. At eleven, I was sleeping. ¿Bien? Veis que es fácil. Lo veis como no es mentira. El martes pasado, acción del pasado, tú estabas viajando. Era una acción que estaba en progreso el martes pasado. La hacías tú. Pues vamos a decir, primero, el martes pasado. Last Tuesday. Y ahora vamos a decir, tú estabas viajando. ¿Cómo decimos tú estabas en inglés? Decimos you were. Esta es la forma que le corresponde al pronombre you para hacer el pasado simple del verbo to be. You were viajando. El verbo viajar en inglés ya sabemos que es travel. Y le tengo que añadir la terminación I-N-G. Como es un verbo que termina en L, tengo que duplicar esta L para poder añadirle mi gerundio y decir viajando, traveling. Paloma, esto de añadir la I-N-G doblando la L, ¿por qué? Pues porque ya hablamos de cuáles serán las normas para añadir el I-N-G a cualquier verbo en la lección número 11 del presente continuo. Si no lo has visto, échale un ojo, aunque como ya os decía, es muy probable que hagamos una lección complementaria solo explicando cómo se añade este I-N-G. Vamos a ver este otro. Dice, ellos estaban jugando ayer en el parque. Ayer, ya sabemos que es yesterday. Pues lo vamos a poner en primer lugar. Y así ya me lo quito de encima. Yesterday, ellos estaban. ¿Cómo digo esto en inglés? Tengo aquí una compañera hoy que se está poniendo gruñona, mi perrita. Chloe. Está un poco gruñona, no le gusta el pasado continuo. Yesterday, ellos estaban, ellos, y verbo to be en pasado simple, where. Esta es la forma que le corresponde a they para decir ellos estaban en inglés. Y ahora tengo que decir jugando. El verbo jugar en inglés sabemos que es play. Para decir ese ando, para indicar ese progreso, esa acción que está en movimiento, tengo que añadirle el I-N-G. Pues añado I-N-G y me queda playing. Yesterday, they were playing. Y ahora ya puedo continuar con el complemento que es en el parque. In the park. Fácil, ¿a que sí? Bueno, esto es el pasado continuo. Generalmente, se utiliza también en combinación con el pasado simple. Cuando hablamos de una acción que está en progreso y que de repente es interrumpida por otra, que es la que va a ir en pasado simple. De esto vamos a hablar en próximas lecciones. Ahora lo que quiero es que vosotros me digáis, ¿cómo ponemos en inglés? Mi perro estaba comiendo. Piensa un poco y dale al coco. Me lo pones aquí abajo, en los comentarios. Y me dices cómo podemos poner, mi perro estaba comiendo. Déjamelo aquí y te digo si has acertado o no. Os dejo en la descripción del vídeo un link, como siempre, que os va a llevar a unos ejercicios autocorregibles para que vosotros mismos veáis en dónde estáis fallando o si lo estáis haciendo fenomenal. Y podéis pasar a la siguiente lección, porque en la siguiente os voy a contar cómo hacer esto mismo en negativo. Para decir, mi perro no estaba comiendo, yo no estaba estudiando, ayer no estaba lloviendo. ¿Queréis saberlo? Pues no os lo perdáis. Suscribiros al canal, que esto me hace muchísima ilusión para seguir motivada y seguir enseñándoos muchas cosas. Y más sorpresitas que va a haber más adelante, así que mucho ánimo. Vamos a hacer los ejercicios, decirme cómo se dice esto aquí en los comentarios. Y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¿A que ha sido fácil? Cuéntamelo también. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!